Con tu movimiento lo veo, lo siento Es una vibración de emoción Porque viene del corazón No paras, no paras Muévate y lo enseñas Tu cuerpo, tu movimiento, me vuelves loco Es el momento con mucho sentimiento Vive tu vida con mucha alegría Este ritmo te va a ayudar Vamos todos a cantar Y locamente a bailar Vive tu vida con mucha alegría Este ritmo te va a ayudar Vamos todos a cantar Y locamente a bailar Si así me gusta Solo así lo disfrutas Olvídate de todo y siente el ritmo Si lo sientes tú mismo Hay que luchar Bailando a disfrutar Sí, la música Porque es una esperanza Un trozo de tu vida Que te da de alegría Vive tu vida con mucha alegría Este ritmo te va a ayudar Vamos todos a cantar Y locamente a bailar Vive tu vida con mucha alegría Este ritmo te va a ayudar Vamos todos a cantar Y locamente a bailar Dale a tu cuerpo Dale a tu cuerpo alegría Para que la gente disfruten de la fiesta Esta noche no va a terminar Y toda la gente va a cantar y bailar Vive tu vida con mucha alegría Este ritmo te va a ayudar Vamos todos a cantar Y locamente a bailar Vive tu vida con mucha alegría Este ritmo te va a ayudar Vamos todos a cantar Y locamente a bailar Simplemente a bailar Y locamente a bailar Late treasury